El toque de queda no puede ser si no es con la declaración del estado de alarma. Ya planteamos en su momento la prórroga del estado de alarma el 9 de mayo. No se consideró así por parte del Gobierno español. Veremos qué es lo que plantean otras comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial. Nosotros ya nos manifestamos el 9 de mayo en lo que era la necesidad de prorrogar el estado de alarma, lo cual posibilitaría la limitación de horario nocturno y de movilidad, como también lo que pueda ser el cierre perimetral, en su caso, la limitación también de agrupación de personas. Son los tres factores que subrayan lo que es la consideración del estado de alarma. Vamos a esperar a ver qué es lo que se plantea en el Consejo Interterritorial. En su caso, en principio, no parece que se haya previsto nada de esto, según lo que es también la reunión de la Comisión Interterritorial de Salud Pública celebrada ayer. ¡Gracias!